Me siento solo sin ti Soportar este dolor Ves, que te espero mi bien Que te quiero tener a mi lado Sin ti ya no puedo estar un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Me siento solo sin ti Vuelve mi bien Que te quiero mi bien La ausencia me hace sufrir Ya que te quiero tener Yo solo quiero que estés a mi lado Sin ti ya no puedo estar Un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Ven, me siento solo sin ti Vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir Ya que también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti Vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir Ya que también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti Vuelve mi bien Vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir Ya que también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti Yo solo quiero que estés a mi lado Gracias.